Son dos edificios muy comprometidos estructuralmente, el colapso de un tercer edificio que quedó en el medio de estas dos estructuras y también nos encontramos con un montón de recursos humanos muy coordinados que están trabajando seriamente y profesionalmente para poder hacer la remoción de los encombros y tener un panorama segundo a segundo más claro. Se está analizando a través de protección civil los daños colaterales y poder empezar a habilitar de manera segura los diferentes lugares que fueron evacuados. Lo importante es poner todos los recursos humanos coordinadamente en un comando único para poder agilizar toda tarea de búsqueda y rescate. La presidenta sabe desde el primer momento, está informada, está en Nueva York y ella ha ordenado que tanto el ministro de Defensa como el ministro de Seguridad se hagan presente y se pongan a total disposición y colaboración del gobierno de la provincia de Santa Fe.